Hay talento que no pudo ingresar, pero tenemos 20 de los mejores y creo que han demostrado el nivel. Esta sangre nueva, exagerado, estábamos fregando por ahí atrás y decíamos que Juanca le pasa la batuta y le dice a Big Fred, porque como es el Bayo. Juanca, contexto, mejor jugador de Ceiba por mucho tiempo, y de ahí Robot ganándole a Yuka, que también es algo como wow. Ustedes saben que decir que Yuka le está diciendo, bueno, porque es Snake. Señores, avanzamos y vamos al tercer juego de Robot vs. Fred. ¿Por qué no están viendo los primeros? Lo estábamos grabando off stream, pero como ya no hay nada aquí, hay que esperar, mejor los traemos para que ustedes lo puedan ver. Exacto, porque sí, los últimos juegos que quedan son los de Losers, para ver cuál va a ser el decisivo. O sea, cuál va a ser el jugador decisivo que va a quedar en Grand Finals junto con Echo Fire. Vamos a ver este matchup Snake contra Rosalina. Creo que lo estuvimos viendo un poco con el Snake de Yuka, pero obviamente este Snake de Robot, ya lo hemos visto, es un poco más agresivo de lo que hemos visto en Yuka y de lo que hemos visto en Nara, definitivamente. Poco a poco va avanzando este damage en cada uno de ellos. Ambos jugadores desde la capital de Honduras tenemos al buen Big Fred utilizando al clasiquito, a la Rosalina. Y Robot sacándose a Snake, al que hemos visto, con el que ha controlado y mira ese uphill, perdón, para poderlo avanzar. Pero no es suficiente para quitarle 6, Rosalina aguanta bastante en el roll. Bueno, buenos juegos mentales para un lado, se va para el otro. Luma no lo deja acapar, lo tenía en un ciclo. Se logra salir de eso. Pero aquí estamos viendo que Big Fred, esto es una situación bastante complicada después de ese dash attack. Fue suficiente para quitarle la primera shock. Vemos que Robot está con una ventaja de una vida, pero en 112%. Ya definitivamente Kill for Senna, jugando contra Rosalina, vamos a ver qué tal juega. Porque él ha estado jugando bastante agresivo, respetando bastante a Rosalina, pero castigándole, sí, bastantes opciones. Es bien rara esta macho, ¿verdad? Sí, fíjate que lo que estuvo compartiendo Big Fred aquí después de uno de los juegos es que Rosalina, un dato, ahí. ¿Se va el stop? Con un up smash ahí, logró quitar esa shock. Como te estaba mencionando, Rosalina aparentemente cuando hace eso que agarra la granada, tiene un segundo extra para poder tirarla, un dato que nos tiró Big Fred. Así que no importa si Jake como que espera que esté cerca de detonarse la granada, Rosalina siempre va a tener el tiempo para volverla a tirarla. ¿Que le regenera el tiempo? Sí, por un segundo, ajá. Ah, ok, un segundo más. Esa es buena. No podés cheese it. Ajá, sí, exactamente. Bueno, estaba viendo que Robot agarró una inmensa cantidad de daño en unos cuantos segundos gracias a la granada. Por culpa de la granada, de hecho, y por Luma también, dándole follow-up. Es difícil encontrar, jugar contra alguien que ha sido bueno con Rosalina. Vimos a Vanitas en el torneo de Link hace muchos días, hace unos años, 2019 creo. Y, o sea, vimos la potencia que puede tener. Ah, primera mano. Sí, no, y realmente que estos dos jugadores, ambos jugando bastante bien, me gusta lo metódico que es el Snake de Robot. Lo estuvimos viendo un tiempo ahí, haciendo unos empty hops, tratando de batear ahí, luego hacer rolling, roll out. Y un F-Till que logra conectar y lo manda offstage en una situación bastante complicada para esta Rosalina. Bueno, sí, en una posición bastante complicada, el off-teal va a ser suficiente para quitarle la stock. Realmente, bueno, ahí Big Fred hizo un recovery un poquito alto, no se agarró el edge de una sola vez, lo cual le causó la stock. Pero estamos viendo que Robot estaba en una posición un poquito mala. Estaba offstage, luego lo mandaron a la parte de arriba, muy cerca del blast zone. Lamentablemente Big Fred no pudo conseguir la stock. Vemos que ya Robot está en un porcentaje de 150%, 171 ahora después de esas explosiones. A ver cómo lo maneja Big Fred, a ver cuánto tiempo, si es que trata y no. A ver, o sea, Robot ahorita está tratando de darle la mayor cantidad de daño posible a Big Fred y ya está en 51%. Le está sacando bastante crédito a esta vida, Robot, 180% y solo digo eso y le conecta a una offstage Rosalina, le quita la stock y ahora vemos 50% en la última stock de Rosalina en este tercer game y el Snake con 35% nada más. 83% encima de Rosalina, vemos que está en problema, Big Fred lo pone a dormir, lo quiere perseguir, pero le lee bien la jugada. Optio que sí conecta, pero está en 100% todavía dentro del stage, poniendo un poco de baile, sale en la granada, es el Optio que lo agarra de nuevo con un Reverse. Lo viste, lo viste, Shorthup para evitar a la luma, Shorthup otra vez para vetear, corre Optio y se acabó. Fue increíble, increíble, de la nada este Optio sale, saca por sorpresa y se lo come totalmente. O sea, que el condicionamiento de parte de Robot realmente me impresionó bastante ahí, bien pensado, agarró completamente desprevenido a la Rosalina de Big Fred y logra ganarse este tercer game y va ahora 2 a 1 buscando ir a Loser Finals contra Soto. Amigos, gracias a todos los que nos están viendo directamente desde Twitch, hemos visto que hemos llegado a un bonito número de viewers, me alegra que nos estén acompañando. Si tienen un favorito, pónganlo en el chat, nos gustaría saber con quiénes es que están apoyando, tenemos a 2 capitalinos. Big Fred robó 30-50 desde Spartans y TPG Pixel Gaming en la casa, va jugando, vamos a FG. Bueno, continuamos con este juego, este potencialmente puede ser el último juego para Big Fred, ya que estamos en Loser's y esta puede ser una muy buena victoria para Robot para continuar en Loser's, su Loser's Run y bueno, también, o sea, aquí la misión de todos estos jugadores es llegar a Grand Finals. En este caso, Echo Fire ya lo consiguió, ya está en Grand Finals, ahorita solamente está en espera, en la lista de espera a ver quién va a ser su contrincante, quién es, por decirlo así, quién va a ser la persona digna que va a desafiar el trono. Sí, ahí está esperando en su trono, viendo quién va a irlo a desafiar y estos dos jugadores de Tegos, cualquiera de ellos podría ir, podría ser una final Tegos contra Tegos y definitivamente que cualquiera que sea el resultado va a ser emocionante, porque estos jugadores están jugando de una manera explosiva y el Snake de Robot logra llevarse esa stock y está en 90%, o sea, aún puede sacarle bastante crédito a esta stock. Cierto, cierto, estamos viendo que Big Fred está teniendo un poquito de problema, que le está dificultando un poco en movilizarse alrededor de Robot, o sea, él realmente no es que quede atrás de ventaja, porque Big Fred lo va a quitar una stock aquí, lo va a quitar otra stock allá, pero estamos viendo que Robot, mientras tenían problemas a Big Fred, teniéndolo offstage, se tomó el tiempo, en vez de hacerle el ledge strap, se fue a otro lado, tomó su tiempo para quitarle a Luma de encima. Le quita ese stock y mira que la ventaja está exagerada en Robot, pero bueno, es lo que me meto a hablar, viene y le quita a esta segunda stock, estamos en FD por alguna razón y probablemente la razón es que Big Fred lo trajo acá, me imagino que por Luma, pero no parece que le está funcionando como él quería, o aunque ya le bajó bastante porcentaje ahorita. Sí, yo pensaría que lo trajo para que no pudiera estar jugando con las plataformas y esquivarse a Luma, pero como vos decís, siento que no le está funcionando muy bien, Robot logró sacar bastante ventaja de su única vida que ha usado hasta ahorita, y a pesar de que la perdió, ya está con una stock entera de ventaja. ¿Sabes qué es lo que me parece curioso? Que estoy usando a Rosalina. ¿Es a Bayo? Sí, porque mira, Rosalina es su main, vos siempre vas donde te sentís más seguro cuando estás en estos momentos, vos no vas a cambiar a otro, al menos de que tengas miedo, pero yo no creo que tenga miedo, solamente él piensa, estoy seguro que con Rosalina puedo, pero me extraña pues, Bayo de repente podría ganarle por, ah, no olvidarlo, el matchup de Bayo es malo, ya me está diciendo Juanca. Sí, es peor porque se puede salir de los bombos con la granada. Uy, el Optio, esto podría ser todo, podría llevárselo, llevarse a la casa, uy, el jab que no conecta, pero el Optio es buenísimo, buenísimo, muy buena respuesta. Parece que queda y vive un día más, Big Fred no quiere irse, pero el Optio le dice lo contrario y se lo lleva, se lo lleva. Robot, demostrando por qué le gana a Yuka, demostrando por qué le gana a él, demostrando por qué le gana a Big Fred y ahora se va a encontrar con Soto en la Losers Final para ver si puede derrocar a Echo que lo está esperando, ¿quién fue quien lo mandó a Losers? Sí, sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!